En el marco de la celebración a la Santa Cruz en la localidad de Buenavista, municipio de Tecuanapa, se llevó a cabo la exposición gastronómica de Cosa Chica, con platillos de mole rojo de Ayutla de los Libres, el enchilado de puerco de Coautepec, mole de pescado de Coajinicuilapa, entre otros. En esta ocasión nosotros traemos el tradicional mole de pollo con tamales, con un jade, totomobiste. De verdad que está muy lindo, espero que pasen a degustar, totalmente gratuito para todos ustedes. También otros de los preparativos que gustó mucho de esta gastronomía costachiquense, fue el agua fresca de chía del municipio de Coautepec. Los asistentes se gustaron de esta bebida refrescante. En esta ocasión traemos el tamaltumi de puerco, es una comida tradicional de allá, tamaltumi porque es un tamal de puerco. Entonces, para que pasen a probar, acompañando de una rica y deliciosa agua de chía. Para quien no la conozca, pruébala, está más sabrosa. Buenavista de Allende está de fiesta y los invita a su feria regional que concluirá este 11 de mayo. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.